Bueno, enganchó. Ah, bueno, mirá la que hizo. Fue de Salón la que metió a La Habana a cruzar todas para el Pepe. Esto tiene que cortar el balón desde el fondo. Sin embargo, le queda a Graciani. Pégale, Graciani, pégale. Pégale, Pepe. Ahí va. Es que hace el árbitro, no baja con el pecho. ¿Qué pasó? Y sale Sosita, mira, amigo Sosita. Ahí va. Para que no controle Ricardo, la va a abrir por la izquierda. Va, ahí va. ¿Está el primero o no? Va Graciani, no la pudo controlar. Graciani, Puzziarini está teniendo un muy buen partido por la izquierda. Aguardo, si lo dejan solo, puede ser, eh. La tiene Basualdo. Basualdo para Graciani. Va a pillar la Graciani. De frente a Ricardo para pegarle. Le va a pegar a Ricardo. Le abrió de casualidad, me parece, para Echegaray. Le pegó al arco. Echegaray tiene una gana de hacer un gol.